Música Eran las primeras semanas de 2020 cuando nos enteramos del coronavirus y empezamos a recibir información de primera mano de nuestros colegas de Cummins, Wuhan, quienes nos informaban sobre la afectación en la comunidad, en sus empleados y en sus operaciones. Desde entonces nos dimos cuenta del potencial pandémico de la enfermedad. Activamos el CAMP para Latinoamérica y para cada una de sus regiones. Activamos el BCP en cada unidad de negocio, donde varios departamentos definimos estrategias y las implementamos para proteger a nuestros trabajadores y seguir proveyendo a nuestros clientes que son fundamentales en estos momentos de continencia. La pandemia trae una nueva realidad para todos nosotros. Y la Cummins, demostrando el cuidado que tiene con sus colaboradores, implementó una serie de acciones de salud y seguridad. Desde la medición de temperatura en la entrada de nuestros sitios, protección en los puestos de trabajo, utilización de álcool en gel, hasta el uso de máscaras. La necesidad de adaptarnos a una nueva normalidad ha sido un gran reto para las plantas de manufactura. Durante meses hemos estado trabajando en diseñar, desarrollar e implementar nuevas estrategias y protocolos para asegurar la salud y seguridad de nuestra gente. Todas las medidas de prevención y seguridad son valiosísimas y de gran importancia para nosotros, pues nos permite continuar nuestras actividades en total seguridad, incluso en este periodo en que estamos viviendo. La pandemia nos ha llevado a liderar afrontando grandes desafíos, permaneciendo en un estado constante de alerta, ideando y desarrollando nuevas estrategias de bioseguridad para preservar la salud de nuestros empleados, desde nuestros técnicos trabajando en las instalaciones de los clientes hasta nuestros empleados en las oficinas, reforzando el Safe Playbook, y diseñamos un protocolo de bioseguridad que ha sido divulgado a nuestros contratistas y proveedores. Ha sido difícil para todos, pero la compañía ha implementado una serie de medidas de protección y seguridad para cuidarnos en faena. En esta pandemia, en el MRC Antofagasta, hemos venido a generar constantemente instancias de construcción, educación e información a nuestra y a nuestros técnicos, porque es una forma de cuidarnos como equipo. Para mí los nuevos protocolos que ha adquirido la empresa para que nosotros volvamos a nuestro trabajo me parecen muy bien, ya que esto me ayuda a protegerme a mí, mis compañeros y a mi familia también. Para mí ha sido clave el soporte que me ha brindado Cummins para poder desarrollar mis funciones desde casa. Gracias a eso, muchos colaboradores que deben salir a trabajar en campo a atender operaciones críticas de nuestros clientes han podido hacerlo de una manera más segura. Todos nos preguntamos qué pasará en el futuro con esta nueva normalidad. Y lo cierto es que es muy pronto para poder definir todos los detalles. Pero puedes estar seguro que día con día trabajamos dentro de Cummins en el análisis de la información que va surgiendo, en la implementación de mejores prácticas que en otros países han dado resultado y en nuestras propias operaciones. Sabemos que el virus va a continuar en el entorno y que estas medidas tendremos que seguir implementándolas por lo menos hasta que surja una vacuna. Y es por ello que te pedimos que las adoptes, no solo dentro de nuestras instalaciones, sino también fuera de ellas, cuando estás en casa o cuando estás en lugares públicos. No tener seguro es extremadamente importante, pero cuidar unos de los otros demuestra los valores de HSE que tenemos en la Cámara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!